hola youtube buenas tardes si eres por primera vez que me ves que me escucha te invitamos a que te suscribas que no de like y que active esa poderosa campanita soy yo andúhal te traigo todo lo que tiene que ver con los programas supérate y vídeos adicionales ya lo sabes por meta el litado número 3 este es el dictado número 3 es persona que le salió la pensión y ellos no lo saben si tú conoces a una persona de ésta óyeme qué pasas búscalo y enséñales que le salió esta pensión que son personas agraciadas que le salió la pensión y no anda saliendo y la pensión no anda saliéndole a todo el mundo ya lo sabe bueno como pueden ver este la este es el listado número 3 del listado número 3 si tú ves algún pariente amigo tutor padre o madre abuelo que espera búscalo a ver si aparecen bien está el listado número 3 voy a seguir subiendo más listado suscríbete dando like y activa la poderosa campanita nosotros subimos todo lo que tiene que ver con los programas supérate y nosotros subimos todo lo que tiene que ver con los programas supérate ya lo sabe bueno usted va bajando si usted ve que yo voy muy rápido usted le va poniendo pausa no me vuelen los anuncios que por los anuncios que yo consigo esto listado en esto listado me llegan a través de los anuncios directos como yo han comentado o pero claro están uno de todo listado me llegan a través de los anuncios porque porque yo como les explico yo yo and andúhal hace un sacrificio para buscarle esto contenido o esto listado y me lo facilitan y me lo facilitan ya lo sabe bueno suscribirte dando la y activa la campanita y si ven vuelvo y reitero repito de nuevo si ven que yo voy muy rápido subiendo los listados esto le pone pausa al vídeo tiene tú le pones pausa al vídeo ya lo sabe bueno nosotros subimos también la pensión recuerden que por ahí está el bono escolar de mil pesos ahora dicen que lo van a estar llevando a escuela estudiante por estudiante y una vaina que yo mismo no entiendo simplemente le estoy trayendo el listado porque hay cosas que a veces uno quiere decírsela a usted declara y precisa y a veces le habla hasta puede hablarle esta mentira me entiende porque tantas cosas que sube el gobierno que uno no entiende cómo explicarle de nada de la semana que viene en adelante van a empezar los operativos digo yo el pendiente si tú estás de cambio de fuite convocados a uno de los centros operativos tiene que estar pendiente que nosotros vamos a estar subiendo donde quiera que esté el gobierno entregando dicha dicha tarjeta del gobierno ya ustedes saben vamos a ponerle un chín de música de música de música de sin copyright para que no me afecte el canal vamos a ponerle música ahí pero revisen todas esas bellas personas que yo estoy mostrando lo listado ya lo sabe bueno como pueden ver estoy por la letra e y efe si te fijas bien está eurides andrés zavalas también está por la efe fabiola jiménez mate por eso yo estoy en la e y en la efe ahí ya cae definitivamente la efe suscríbete dan o like y activa la poderosa campanita soy joan andújar me 3 3 4 4 5 6 6 6 7 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.